Ahora sí, gonorreas, los tengo escorticos para darles un bimba en el parlache. Ustedes todos son unos boquecas, en cambio yo soy la reencarnación de un mejorado, más pispo, más liendre, ustedes son relleno. La vuelta mía es ganarle a su luaga. Que a mi hijo, ustedes son esas unas garbimbas de quinta, majoñas, gorsofias. Yo no sé por qué me invitan a estas páginas como tan de bajo nivel. Acepté porque Vicky es nuestra gran electora. Con ustedes estoy sobrado. Mi altura, conceptual, nada que ver con la bajeza de ustedes. Venga y les dicto una conferencia. Acá como a lo letargo de todo mi tránsito por el Senado, también estoy incapacitado y tengo tronco de sueño. Hagan de cuenta como que no estoy. Y hablo en pasito, no jodas que se me espanta el motoso. Yo lo que necesito es que Vicky, como a Rodolfo, me pegue una buena inflación para poder visibilizar mi candidatura, que es un globo aerostático. Les voy a ganar porque por mí van a votar los millones que no me conocen. Si quieren seguir adelante, a mí deben una plata para la campaña que yo no los llevo de gratis. Y el que se me ponga muy toche le oye la jeta, como el concejal ese de Bucaramanga. ¿Que estoy loco? Pues claro, loco de ganas de hacerle la reingeniería a Colombia. Ustedes todos son unos hijueputas. ¡Café picante!